Como cada año, desde Caritas Villa Robledo se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, aunque en esta ocasión de forma diferente a años anteriores, debido a la crisis sanitaria. El lugar elegido para la lectura del manifiesto de este año ha sido la Plaza de Santa María, en un sencillo reducido acto al que acudía el alcalde Valentín Bueno, junto a varios miembros del Gobierno Municipal, representantes de todos los grupos de la Corporación, junto a voluntarios y voluntarias de Caritas. Se trata de un día en el que se visualiza la situación de necesidad en muchos casos extrema que viven millones de personas en todo el planeta y que se han agravado con la pandemia de COVID-19, situaciones que la alcalde afirma que deben desaparecer con el trabajo de la sociedad en su conjunto y también desde las instituciones, con medidas de cara a la eliminación de las desigualdades y con políticas y soluciones efectivas en este sentido. El alcalde afirma que con este día se contribuye a sensibilizar y concienciar a la sociedad de la situación que nos rodea a nivel mundial, instando a todos y a todas a luchar, aportando su granito de arena para mitigar todos estos problemas que existen y que afectan a niños y mayores en todo el mundo. Y en este sentido ha puesto en valor la labor que Caritas realiza para ayudar a todos aquellos que más necesitan. Asegura que esta lucha, que insiste en que también tienen que asumir los poderes políticos, es la muestra de una sociedad madura que desde la posición de poder vivir con mayores comodidades se preocupa por lo que ocurre a su alrededor, trabajando por una mayor justicia social y por garantizar el alimento y el desarrollo de todas las personas, habiten donde habiten. Cuando hay gente como vosotros, como los de Caritas, que hacéis esa labor desinteresada, y desde aquí dar las gracias a todo su voluntariado, a su junta directiva y a todos los que trabajáis dentro de vuestra organización, y hacer referencia también a ese gran servicio que se está haciendo justamente desde el economato, un economato que en estos días ha tenido que incrementarse. Si siempre estábamos acordando y diciendo que cada vez había menos familias, ahora pues al final hemos visto que somos vulnerables y que somos vulnerables con muy poco. Por lo tanto, eso quiere decir que con la misma fuerza que vemos cómo nos debilitamos, lo que tenemos que hacer es luchar y proporcionar método, ayuda y objetivo a personas y asociaciones y a todos aquellos que están trabajando de buena fe por la sociedad. En la lectura del manifiesto se han puesto en evidencia todos los problemas, desigualdades e injusticias con las que a diario tienen que luchar millones de personas, uniéndose a todas estas dificultades, el convivir ahora con un virus para el que en muchos casos no se tienen recursos para defenderse. Piden y exigen compromiso social no solo a los ciudadanos de a pie de los países llamados desarrollados, sino también a las administraciones para que trabajen con medidas concretas para eliminar estas desigualdades y para que en un futuro todas las personas dispongan de los recursos necesarios para su bienestar. Les dejamos con el manifiesto al completo por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que ha sido leído por las voluntarias Patricia Navarro y Marc Goubert, la presidenta de Cáritas Villarrobledo Paquita García. Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, desde Cáritas Interparroquial de Villarrobledo nos unimos a la iniciativa de Pobreza Cero para llamar la atención sobre las desigualdades, consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19, evidenciando que la situación de emergencia sanitaria afecta especialmente a territorios y personas con menos recursos, lo cual ha generado una crisis social. Desde Cáritas Interparroquial de Villarrobledo reclamamos una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. La crisis global desenmascara la fragilidad, inequidad e injusticia de un modelo económico y social generador de pobreza y desigualdad y supone asimismo una oportunidad para redefinir y transformar el sistema económico mundial hacia los cuidados de la vida y la sostenibilidad del planeta. No podemos volver a la misma normalidad. Es necesaria una redefinición y un cambio profundo y global en el sistema. Esta crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa las diferencias sociales, pero sobre todo ha evidenciado la necesidad de trabajar desde un punto de vista global y poniendo los derechos humanos como prioridad absoluta. En marzo de este año el mundo se paró Y esta situación ha demostrado una vez más que las fronteras no existen, que el medio ambiente se regenera si nosotros frenamos y que el virus viaja sin discriminar y que es necesario contenerlo con medidas generales y consensuadas. Aquí en nuestro país hemos visto como la crisis sanitaria se ha convertido en social. El confinamiento ha evidenciado el drama de las personas sin hogar y la precariedad de los que no tienen acceso a alimentos básicos o a educación telemática. Hoy seguimos sufriendo, además, la pérdida de empleos y la paralización de los procesos de inserción sociolaboral. En definitiva, hoy somos conscientes de nuestra debilidad y vulnerabilidad como sociedad y hemos visto lo inadecuado de este calificativo que nosotros mismos nos atribuimos, desarrollada. Por su parte, las Naciones Unidas alertan de que la respuesta global a la pandemia está acelerando la transferencia del poder económico y político a las élites, ahondando más las diferencias. Y el Programa Mundial de Alimentos calcula que este 2020 el impacto económico de la pandemia ha expuesto a la inseguridad alimentaria severa a 265 millones de personas en el mundo, casi el doble de los registrados el año anterior, lo que evidencia que nos enfrentamos a una catástrofe humanitaria mundial. Por todo ello, pedimos a nuestros gobernantes europeos, estatales, autonómicos y municipales que, frente al libre mercado sin freno, la especulación y la explotación sin límite de los recursos, busquen soluciones que pasen por la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la economía circular. Demandamos un modelo político, social y económico que garantice los derechos humanos de todas las personas, que se sitúe en el centro de la sostenibilidad de la vida y que modifique las causas estructurales de la pobreza y desigualdad que ha impedido una atracción sociosanitaria adecuada ante la pandemia, como hemos podido ver. Que se asigne presupuestos suficientes para políticas sociales, que garanticen la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas, así como para las políticas de cooperación internacional. Que nuestros gobiernos reclamen en Europa y en el mundo el cumplimiento de los acuerdos internacionales que garanticen los derechos humanos para la vida digna de todas las personas, sobre todo de las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Que se garanticen los derechos humanos a todas las personas, incluidas las personas migrantes, a las que se niegan derechos fundamentales, como el asilo y el refugio, y a las que se cierra dentro de internamientos que deben ser clausurados. Los gobiernos estatal y autonómico deben mandar responsabilidad a Europa a la hora de establecer sus políticas migratorias y de refugio. Que todas las instancias del gobierno, tanto estatal como autonómico y local, luchen contra la discriminación de los derechos del odio, la porofobia y el racismo, que se está abriendo camino y ponen en peligro la libertad y los derechos fundamentales. Que las administraciones públicas favorezcan e impulsen la participación ciudadana y la democracia participativa, así como el desarrollo de alternativas económicas y sociales, el consumo responsable, el comercio justo y la educación para una ciudadanía global e inclusiva. Que como sociedad recuperemos una escala de vida diferente, una escala humana, más local e inclusiva, más justa y sostenible.